El Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha dado a conocer que la recuperación del turismo en 2022 rondará los 8 billones de dólares, lo que significaría un incremento de 32% en comparación con 2021, pero aún debajo de los 9.2 billones de dólares reportados en 2019. En Argentina, la industria busca alianzas para entrar en esta recuperación. De los casi 3 millones de turistas extranjeros que Buenos Aires recibía cada año antes de la pandemia, la mayoría visitaba su casco histórico en el barrio de San Telmo. Pero desde hace 15 meses ya no vienen más. Elio Bassi preside la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico. Sabe que el proceso no es fácil para los diferentes tipos de negocio y sus propietarios. Algunos se han adaptado rápido y otros les ha llevado bastante tiempo. Hay algunos que son los que más años tienen o que sus dueños tienen más edad que les cuesta mucho más. Las calles, llenas de vida en otros momentos, muestran una imagen de persianas cerradas. Muchas bajaron de forma temporal, otras definitivamente. Pero jóvenes comerciantes han apostado por acciones promocionales conjuntas para atraer a los vecinos de este y otros barrios de Buenos Aires. Es el caso de los propietarios de Beba Cocina. Lo que estamos haciendo ahora es complementarnos con otros locales gastronómicos, los cuales son amigos, somos amigos, y tratando por ahí de generar alguna fusión entre un concepto y otro concepto. Ellos lo llaman pop-ups, como las ventanas emergentes de la web. Un día ofrecen pastelería, otro comida asiática o gnocchi. En plena pandemia abrió punto que alguna jornada ha ofrecido el café a quienes almorzaban el plato del día de otro restaurante. También con entretenimiento musical de por medio. Una especie de alianza entre los comerciantes de la zona, entre los pueblos que quedamos, porque hubo muchísimos que tuvieron que cerrar, lamentablemente, e intentar, lejos de competir, tratar de impulsar un polo. Ante la imposibilidad de viajar y de moverse mucho de casa, se empezó a generar como un pequeño paseo interno dentro de la ciudad. Jessica Kessel diseña los zapatos de su propia marca y los vende a clientas de Argentina, pero también a turistas extranjeras, que ahora le compran por comercio electrónico. También ha organizado eventos con chefs invitados a un restaurante del barrio. Empezamos a hacer pop-ups gastronómicos para que venga gente de otros barrios. También comenzó a ofrecer nuevos modelos. Haciendo cosas para que se adapten un poco a la pandemia, digamos, ¿no? Como no tanto por ahí zapato de taco alto, sino que empecé a hacer borsegos, una línea que se llama JK 1986, que es un poco más urbana. Con el tirón de los jóvenes, Santelmo busca atraer a los habitantes de Buenos Aires. Por el temor a una tercera ola, el gobierno de Alberto Fernández ha restringido el regreso de argentinos que habían viajado al exterior. Todavía falta mucho para que vuelvan los turistas extranjeros a Argentina y a este barrio de Santelmo.